El presidente de la Corte Suprema asistió a los funerales del líder israelí Shimon Pérez en representación de la presidenta de la República, Michelle Bachelet. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, representó al Estado chileno en el funeral del exministro israelí Shimon Pérez. La máxima autoridad judicial llegó hasta Jerusalén en representación de la presidenta Michelle Bachelet. La nueva subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, visitó al presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, en un saludo protocolar que tuvo como finalidad conversar distintos temas relativos a los derechos humanos. Lorena Fríes asumió el pasado 11 de septiembre esta subsecretaría que depende del Ministerio de Justicia. Estuvimos conversando también de que sigue encargado el magistrado Sergio Muñoz como coordinador de las causas de derechos humanos y por lo tanto vamos a establecer un contacto directo con él, puesto que el programa del Ministerio del Interior en materia de derechos humanos pasa a la subsecretaría a partir de enero. Hasta el Salón Montbaras de la Moneda llegó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, para participar del anuncio de un plan de acción que busca reformar el Servicio Nacional de Menores. Las propuestas de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, contemplan la creación de dos nuevas instituciones que separará el cuidado de niños, niñas y adolescentes infractores de aquellos que han sido vulnerados. Yo lo encuentro maravilloso porque ha habido una despreocupación histórica respecto a los menores y hay una frase que me gustó mucho del discurso de la presidenta, ¿no? Debemos tratar de derrotar la indolencia, dijo ella, derrotar la indolencia. Indolencia que nos afecta, yo creo, a muchos o a casi todos los chilenos. La mandataria ordenó la inyección de 250 millones de pesos de inmediato para llevar adelante cambios urgentes de aquí a fin de año, como el mejoramiento de instalaciones y mejoras laborales para los funcionarios del Sename.